hermanos saludos bienvenidos aquí ya estamos en la transmisión en esta ocasión sobre el tema profético hermanos de la bendita iglesia adventista del séptimo día bienvenidos en esta ocasión a esta transmisión en vivo hoy estaremos tocando un tema muy importante aquí estamos junto con víctor elías con mi esposa y aquí estamos tratando un tema muy pero muy importante así que inviten a la familia porque aquí estudiamos en familia miren qué guapo víctor elías listo para predicar hoy él va a apoyarnos aquí en el inicio de esta predicación que vamos a estar predicando hoy víctor aquí está el miren vamos a estar predicando un tema profético así que invita a la familia a papá mamá a los hermanos a los hijos que no se duerman despierten los que vengan a ver esta programación o que lo vean en su celular en su tablet en su computadora hoy vamos a estar hablando sobre sobre el tema el 666 de eeuu es de eeuu y sus 244 años de independencia así que saludos hermanos queridos aquí estamos con ustedes bienvenidos todavía estamos en la parte del sábado en estas horas sagradas pero queremos estudiar nivel profundo con ustedes así que gracias por acompañarnos aquí juntos vamos a estar analizando este tema profético así que escriban en los comentarios qué opinan sobre el título de nuestro análisis hoy estados unidos vamos a hablar de eeuu vamos a hablar del 666 pero el tema el título general es el 666 es de eeuu y sus 244 años de independencia apocalipsis 13 si no está enterado hoy al momento de grabación es 4 de julio del 2020 independencia de los eeuu de norteamérica por eso hemos elegido estos temas y también vamos a tratar sobre el papado sobre el título del papado vicarios fili de y que da como resultado 666 vamos a ver si es cierto es incorrecto también vamos a ver que en el nombre ellen golden gold gold white también da como resultado el 666 como tan terrible eso así que hoy sábado 4 de julio al momento de grabación 244 años de independencia de los eeuu de norteamérica la bestia de dos cuernos así que gracias por acompañarnos aquí estamos en familia muy bien ahí vamos van a seguir apoyándonos por favor saludos ahí van a seguir apoyando allá desde el área de compartir esta transmisión muchas gracias muchas gracias bien entonces nos concentramos ahí a compartir este vídeo ahí en sus redes sociales por favor tenemos aquí en en familia hoy juntos vamos a estar analizando temas proféticos así que bienvenidos gracias porque en familias podemos estar en este análisis profético ok aquí tenemos ya presentes a suramérica a centroamérica norteamérica ahí tenemos ya norteamérica ya nos están diciendo feliz semana pero aquí todavía no es el primer día de la semana estamos todavía en sábado en sábado pero bueno el momento de la grabación ok hermanos por favor movamos esto movamos esta transmisión por todos lados donde podamos vamos a tener cinco secciones más uno es decir seis puntos el primer punto vamos a tratar sobre las profecías que ya se han cumplido así que se han cumplido así que usted esté bien pendiente ahí por favor vamos a darles seis profecías también ya cumplidas noten que estoy cuadrando aquí el tema con el 6 el 6 el 6 es clave también vamos a tratar sobre estados naciones que han felicitado a norteamérica estados unidos por los doscientos cuarenta y cuatro años también vamos a tocar esa sección y vamos a tocar también el 666 en el título vicarios fidei del papado también vamos a ver el 666 en el nombre de ellen gold white también y vamos a ver también otro punto muy importante símbolos y títulos del papado y por último en el número 6 hemos colocado el título como sección el 666 le pertenece a la bestia de dos cuernos así que vamos a tener estos puntos nivel avanzado así que hermanitos gracias por estar ya aquí ok entonces reacciones comparta en su muro y en grupos de facebook donde usted pueda por favor así podemos avanzar en esta ocasión gracias por acompañarnos vamos a tener un texto de meditación y seguidamente vamos a orar por favor abran sus biblias ok ok aquí tenemos vamos a ir a el profeta isaías isaías el capítulo 2 nos menciona lo siguiente el versículo 7 dice su tierra está llena de plata y oro sus tesoros no tienen fin este versículo está hablando directamente del territorio de la bestia de dos cuernos porque efectivamente todos emigran para allá porque tiene mucho dinero como lo describe aquí plata y oro tesoros en este caso los dólares el billete verde que es una moneda internacional como usted bien lo sabe con esto en mente por favor vamos a arrodillarnos y vamos a orar por favor hagamos este acto reverente padre que está en los cielos santificado sea su nombre gracias gracias porque nos permite esta ocasión de estudio bendiga a sus hijos allí que nos están viendo pedimos su santo espíritu que nos conduzca toda la real verdad presente en esta ocasión y que nos podamos concentrar en su palabra y que los demonios se alejen por favor y que triunfe su verdad en el nombre de jesús amén ok entonces vamos a empezar a nuestro análisis en esta ocasión ok muy bien muy bien muy bien ahí tenemos ya nuestros puntos ya nuestros puntos el primer punto apunten por favor apunten ahí nuestro primer punto de análisis profecías ya cumplidas seis profecías profecías ya cumplidas número uno tenemos en apocalipsis el capítulo 6 el versículo 12 nos declara lo siguiente de esta manera abra su biblia copia y pega estos versículos versión digital apocalipsis capítulo 6 el versículo 12 dice mire cuando él abrió el sexto sello se produjo un gran terremoto aunque esa parte de la profecía ya se cumplió fue el terremoto llamado el terremoto de lisboa en 1755 apunte ahí por favor esta es la profecía ya cumplida número uno número dos tenemos otra profecía ya cumplida y es el asunto y de apocalipsis 6 el verso 12 la segunda parte el sol se ennegreció como un saco de silicio la luna se volvió toda como sangre esto ocurrió esto ocurrió el día oscuro así se le conoce en la historia ocurrió en 1780 así que ya profecía cumplida el día oscuro 1780 ya llevamos dos ahora número tres tenemos la profecía de la gran lluvia de meteoritos que fue pronosticada apocalipsis capítulo 6 el versículo 13 dice y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento esta profecía se cumplió en 1833 la gran lluvia de meteoritos ok hasta aquí ya vamos tres profecías cumplidas ojo vamos a llegar a la de la actualidad hoy la de eeuu de eeuu de norteamérica es una profecía cumplida también pero llevamos tres ok número 4 vamos a la 4 por favor ahí listos 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 vamos a ir a mateo capítulo 24 mateo capítulo 24 y dice así en relación a esta profecía ya cumplida así que no la espera que se cumpla ya se cumplió mateo capítulo 24 el versículo 6 y 7 declara a cristo oiréis guerras y rumores de guerras cuidado no os turbéis porque es necesario que todo esto suceda pero aún no es el fin luego el 7 se levantará nación contra nación reino contra reino habrá pestes hambres y terremotos en diversos lugares ok específicamente el pronóstico de cristo de que iba a haber guerras él lo declaró en el primer siglo de la era cristiano ya ocurrió y cuando se cumplió el pronóstico de guerra de cristo bueno se cumplió en 1914 con la primera guerra mundial 1914 y terminó esta guerra en 1918 una duración de cuatro años entonces como pueden ver hasta aquí ya llevamos cuatro profecías ya cumplidas en nuestro análisis vamos al número 5 número 5 espero que luego que les voy a preguntar estén activos allí profecía ya cumplida número 5 abran sus biblias copien y peguen estos versos en los comentarios por favor tenemos sofonías sofonías capítulo 2 versículo 1 abran sus biblias digitales o litera literales por favor sofonías capítulo 2 el versículo 1 dice reunidos congregados nación nación no deseada así dice el original si su versión dice otra cosa corríjalo entonces se tenía que reunir una nación no deseada esta nación no deseada tenía que reunirse en ciertos lugares y aquí lo dice el profeta sofonías 2 el versículo 4 gaza será desamparada ascalón asolada saquearán a sudod en pleno día y el crón será desarregada ojo este territorio lo tiene ocupado el estado de israel inclusive gaza gran parte de gaza entonces observen que el territorio donde se tenían que reunir la nación no deseada es en necrón en ascalón en asdod y también en gaza y esto ocurrió exactamente cuando la nación judía el nuevo estado de israel se reunieron en mil novecientos cuarenta y ocho vinieron de europa de américa de áfrica de de otras partes del planeta y se reunieron en mil novecientos cuarenta y ocho entonces que queda claro que esta profecía de sofonías 2 versículo 1 de la reunión me refiero ya se cumplió ya está el nuevo estado de israel allá en el medio oriente profecía cumplida entonces llevamos 5 profecías cumplidas ahora vamos a ver la número 6 profecía número 6 por favor allí vamos a la número 6 apocalipsis capítulo 13 apocalipsis capítulo 13 versículo 11 por favor declara si apocalipsis 13 versículo versículo 11 después vi otra bestia que subía de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como un dragón esta bestia de dos cuernos es eeuu de norteamérica esta profecía donde se vi después una bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos el surgimiento ojo el surgimiento de esta bestia del de la tierra ya se cumplió eso fue cuando eeuu surgió como nación ahora si observan aquí tenemos la profecía número 6 cumplida cuando eeuu surgió como nación apareció la bestia de dos cuernos cuando se 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 surgió de la tierra como lo dice apocalipsis 13 11 entonces hasta aquí ya llevamos seis profecías cumplidas ojo en nuestro análisis hay un montón de profecías que ya se cumplieron pero en nuestro análisis nada más aquí en el número 6 la profecía ya cumplida es la bestia de dos cuernos su surgimiento ok ahora voy a ponerlos a prueba ya hice mi tarea la primera sección fue las seis profecías ya cumplidas ya hice mi trabajo ahora vamos a ver si ustedes se recuerdan de las seis profecías cumplidas así que tenemos la tarea de identificar ojo vamos a mencionar la que usted se recuerde y la que le impactó más la profecía ya cumplida aquí en esta mención de nuestro análisis de las seis cuál le ha impresionado más escríbanos en los comentarios a ver todos a movernos por favor en los comentarios escriba cuál de las seis profecías cumplidas que hoy les presenté le impresionó más escríbanlo en los comentarios la uno la dos pero así con nombre y con detalles por favor escriba tómese su tiempo ok gracias por estar ahí colaborando excelente excelente muy bien mientras usted va escribiendo ahí vamos a pasar ya a otra sección y esa otra sección la hemos titulado los doscientos cuarenta y cuatro años de independencia oído a eso doscientos cuarenta y cuatro años de independencia y vamos a ver que ya países han felicitado a la bestia de dos cuernos a eeuu de norteamérica ok ahí estamos viendo la participación de ustedes estamos allí en la mesa cuál de las profecías le han impresionado más de las que ya se cumplieron ok nuestro hermano richard dice la de la lluvia de estrellas maría costa la de los eeuu la bestia de dos cuernos eso es lo que les impresionó ok elia ferrada dice el terremoto de lisboa no lo sabía ok eso le impresionó ya se cumplió que más miguel sabayet dice el surgimiento de israel la que dejó nuestro señor jesucristo ok las guerras el nacimiento de eeuu ahí mencionó tres pero encabezó la de el surgimiento de israel en 1948 excelente cien puntos richard vilches dice la de 1833 o sea la caída de la lluvia de meteoritos david gualdrón dice el terremoto de lisboa en 1755 y básicamente él ahí cita los cinco los cinco eventos más uno de profecías ya cumplidas es decir hoy estamos viendo seis profecías ya cumplidas excelente gracias por estar participando ahí en los comentarios también dice nuestro hermano vilches que la de 1914 o sea la primera guerra mundial le impresionó esa profecía ya cumplida excelente gracias por estar ahí activos en los comentarios el hermano márquez o la hermana márquez dice la profecía número 6 la bestia de dos cuernos apocalipsis 13 versículo 11 excelente eso le impresionó más a ella ok hasta ahí vamos muy bien entonces ya tenemos las seis profecías en nuestro análisis ya cumplidas ahora interesantemente me voy a centrar ya en la segunda sección los 244 años ojo de independencia de la bestia de dos cuernos pero yo necesito saber si usted ya me comprendió la primera sección si ya comprendió la primera sección escriba en los comentarios ministro noc martín me hizo un super clic o sea me indica que usted entendió muy bien ministro noc martín me hizo un super clic escriba en los comentarios por favor y así mientras usted está comentando ahí que ha comprendido me hizo un super clic entonces yo voy a pasar ya a la segunda sección ese es nuestro método de enseñanza para que sea dinámico porque estamos transmitiendo en vivo aquí no estamos grabando solo sino que transmisión en vivo gracias por estar participando ok entonces entramos a un dilema porque si si notan tenemos 244 años de independencia de los estados unidos de norteamérica para ello les voy a mostrar la declaración de independencia de los estados unidos de norteamérica y esta declaración pues se las voy a presentar para que lo tengan ahí a mano en sus pantallas a ver sigan escribiendo ahí en los comentarios si se acaba de sumar dele me gusta y comparta esta transmisión en su muro y en sus redes sociales porque hoy vamos a desenmascarar varios errores que se han adoptado como verdades así que compartan compartan ok ahí vamos a tener en sus pantallas la declaración de independencia de los estados unidos de norteamérica ok voy a revisar los comentarios vamos a ver excelente gracias por los que están siguiendo instrucciones muy bien ahí nos dice Alejandro Jarkin ministro Nog Martín me hizo un super clic así que 100 puntos mi hermano Marina Márquez dice ministro Nog Martín me hizo un super clic 100 puntos Sharon Gamboa dice super clic 100 puntos excelente 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 ahí Richard Vilches dice que también parece ser que le hizo el clic espero que sí María Julia Rojas dice me hizo un super clic ministro Nog Martín Miguel Saballet dice que entendí muy bien super clic María Costa ministro Nog Martín me hizo un super clic excelente muy bien a ver los demás sigan escribiendo ahí en los comentarios María Costa ministro Nog Martín me hizo un super clic Sharon dice que le hizo un super clic la hermana Costa también ahí estamos excelente magnífico siga comentando en la sección de comentarios muy bien ahí tienen en su pantalla la declaración de independencia de los Estados Unidos ahora tenemos que ponernos de acuerdo porque si tenemos 244 años de independencia de la bestia de dos cuernos tenemos que saber el momento profético cuando la bestia de dos cuernos surge de la tierra para ello le voy a presentar también en su pantalla para que usted esté mejor clarificado tienen que ver el asunto del surgimiento de la bestia de dos cuernos ahí lo tenemos en su pantalla lo puede notar tenemos la bestia de dos cuernos vamos a ver exactamente cuando la bestia de dos cuernos la que tiene acá surgió de la tierra ok ahí la tenemos la bestia de dos cuernos ok si usted quiere saber realmente cuando hay que celebrar la independencia especialmente los que están en Estados Unidos y los que son del pueblo estadounidense ciudadano si ellos quieren pues ahí tienen que analizar esta profecía a fondo ok tenemos entonces la bestia de dos cuernos esta bestia dice Apocalipsis 13 11 que surgió de la tierra pero hay un dilema cuando surgió cuando nació la bestia de dos cuernos ok algunos toman la cita que dice el conflicto de los siglos conflicto de los siglos nos da una cita muy importante pero varios lo lo malinterpretan así que vamos a colocarles ahí a ustedes en este momento les vamos a colocar ok por favor por favor ahí repórtenme repórtenme si si tienen buena sintonía por favor porque aquí está lloviendo hay truenos parece que el internet está fallando pero si escuchan bien y ven bien por favor ahí en los comentarios digan que si me están viendo bien por favor gracias comprendan aquí estamos tal vez en una lluvia eléctrica por eso está fallando el internet pero ahí oren por mí por favor para que pueda desarrollar bien el tema que aquí el demonio ha estado molestando demasiado y cuando digo demonio es que de verdad que antes de iniciar la grabación hubieron problemas hubieron problemas hay gente molestando interrumpiendo literal así que oren oren por favor ok ahí está parece que ya se restableció excelente muy bien perfecto ok entonces algunos citan conflicto de los siglos para dar la evidencia del origen o surgimiento de la bestia de dos cuernos el conflicto de los siglos 492 y 493 nos declara pero voy a leer el 493 el capítulo se llama los estados unidos en la profecía aquí para esto se basan algunos teólogos para decir cuando surgió estados unidos y ustedes van a juzgar si es correcto o incorrecto dice conflicto de los siglos 493 capítulo los estados unidos en la profecía pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra hasta ahí vamos bien luego dice cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como una nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo escucharon el año cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose luego dice una nación y sólo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía no hay duda de que se trata aquí de los estados unidos de norte américa entonces si está hablando aquí la profecía de la bestia que surgió de la tierra de estados unidos de norte américa eso es indiscutible no hay duda dice pero lo que todavía está en conflicto es cuando surgió de la tierra la bestia de dos cuernos bueno según esta cita dice cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder etcétera 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 entonces observan ahora yo les voy a preguntar aquí a todos mis televidentes a estudiantes de profecía pregunto basado en lo que hemos leído cuando surgió estados unidos de norte américa ojo vamos a ver comentos todos vamos a comentar en la sección de abajo y eso aplica para mis amigos de youtube aquí en la sección de abajo pueden comentar y mis amigos en facebook en los distintos grupos que nos están retransmitiendo si se acaba de sumar por favor dele me gusta a esta transmisión y acuérdense que este es un mensaje de dios no es posible que todos los que están viendo ahí no hayan reaccionado reaccionen hagamos algo 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 en favor de la obra reaccionen para llegar a más personas dele me gusta a este video a esta transmisión en vivo y comparta en su muro mueva esa transmisión acuérdense aquí vamos a estar hablando del 666 si se aplica al papa con el título vicarios si se aplica a elena g de guay porque ahí hay opositores que se lo están aplicando lo vamos a analizar pero mueva el video si no entonces como llegamos al pueblo que tenemos que llegar comparta reaccione ok entonces ahí está una pregunta en la mesa en cuando surgió la besia de dos cuernos ustedes deben de comentar ahí en la sección de abajo para ver ok ya voy a leer algunos comentarios que ya varios han contestado maría costa dice en 1798 richard vilches dice en 1798 luego dice miguel sabayet en 1798 es arrestado el papado ok maría costa dice se inició en 1798 ok jesús ramírez dice en 1798 alejandro jarquín dice que la besia de dos cuernos surgió de la tierra en 1798 carlos humberto dice que le gusta excelente pero está bueno gracias por escribir me gusta pero le tiene que dar clic ahí en el botón de abajo donde dice me gusta para que haga efecto pero gracias por su comentario ok victorina patrón dice en 1798 surgió la bestia de dos cuernos miguel sabayet coordina coordina con el arresto del papa en 1798 él está haciendo ya conexiones está bien está bien que ya está haciendo conexiones pero ahorita voy a explicar charon dice que también le gusta sí pero dele click ahí abajo donde está la manita o el dedito así para arriba dele así porque aquí me la están escribiendo pero lo que hace efecto es dándole click al enlace ahí abajito al icono al icono ok dice Elia Ferrada que surgió dice en 1914 ok ella se fue para otro año pero ella comentó y eso es lo que vale Richard Vilches dice no olvidemos etcétera etcétera David Guadrón ahí también está comentando gracias Estados Unidos etcétera etcétera gracias por los que están comentando observen bien voy a leer nuevamente aquí lo que dice conflicto de los siglos la página 493 los Estados Unidos en la profecía página 493 dice cuál era en 1798 escuchen bien cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose no dice cuyo poder nació o surgió sino cuyo poder estuviera entonces desarrollándose quiere decir que ya había surgido pero en 1798 se siguió desarrollando la nación de modo que se anunciara como nación fuerte y grande no sé si se captó el punto en 1798 no surgió la bestia de dos cuernos en 1798 la bestia de dos cuernos que ven ahí en su pantalla se siguió desarrollando quiere decir que ya había surgido ya había brotado de la tierra pero en 1798 siguió desarrollándose interesante entonces no es correcto decir que en 1798 surgió la bestia de dos cuernos no ahora observen esto observen observen este detalle muy importante se los voy a presentar aquí voy a detenerme un poco porque veo que si necesitamos entrenamiento y no se preocupen para eso estoy yo acá para apoyarles y ayudarles pero también ayúdenme pues muevan el video muevan la transmisión para que llegue a más gente a más pueblo y me interesa ¿por qué? porque esto es vida o muerte si tienen el error pues no tienen la verdad así de sencillo y el que no tiene la verdad se va a perder por ignorancia entonces si compartimos y llegamos a más miren ahorita hay muchos adventistas dormidos literal sábado de tarde a dormir despiértenlos despiértenlos ojo 1798 es un año clave claro que sí pero no de surgimiento de la bestia de dos cuernos les voy a presentar allí en su pantalla que puedan ustedes ver ven aquí esto los 1260 días que los convertimos a años eso está en Apocalipsis 12 verso 6 si pueden copiar y pegarlos ese versículo aquí en los comentarios se los agradezco entonces los 2260 días los convertimos a años 1260 años ¿cuándo empezaron este periodo? en el 538 ¿qué pasó aquí en el 538? surgió el papado sí y luego ¿qué pasó al final de los 1260 años? en 1798 el papa Pío VI fue llevado a la cárcel ok entonces noten ojo conflicto de los siglos por eso es de que es necesario un maestro por eso es que es necesario un ministro en este caso pues yo estoy desempeñando ese papel en la enseñanza ministrando la palabra ahí les estoy compartiendo note conflicto de los siglos habla y de hecho es una pregunta ¿cuál era la nación que en mil 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 798 estaba desarrollándose no dice que en 1798 surgió la bestia de dos cuernos no sino que se estaba desarrollando implicando que antes de 1798 en este espacio surgió la bestia de dos cuernos brotó de la tierra y en 1798 se estaba desarrollando ahora la pregunta es ¿ustedes quieren la fecha exacta del nacimiento de la bestia de dos cuernos? pues con mucho gusto solicítenlo ahí en los comentarios y se los voy a dar entonces la bestia de dos cuernos fecha exacta del surgimiento de la tierra fue apúntenlo apúntenlo pero para que usted me entienda bien esto le voy a explicar lo siguiente Estados Unidos de Norteamérica esta nación ahora que estamos analizando miren ahí el día de la independencia de los Estados Unidos Estados Unidos esta nación estaba dependiente del Reino Unido de Inglaterra se independizó del Reino Unido ahora la fecha de su independencia nos va a dar la fecha exacta cuando se cumplió Apocalipsis 13 del del verso 11 y después vio una bestia que surgía de la tierra una bestia con dos cuernos dice el profeta Juan el revelador entonces justo cuando surgió esta bestia de dos cuernos de la tierra es cuando Estados Unidos se independizó ahora si descubrimos cuando se independizó Estados Unidos o la bestia de dos cuernos entonces sabremos cuando surgió y se cumplió exactamente Apocalipsis 13 11 la bestia surgiendo de la tierra para ello yo les tengo aquí una sorpresa la declaración de independencia excelente magnífico entonces esta declaración de independencia le vamos a anotar allí vamos a ver vamos a ver y aquí vamos a descubrir cuando surgió la bestia de dos cuernos les voy a acercar un poco más ahí dice miren más un poquito más porque hay gente que dice ministro yo voy a consober acérquelo más bueno ahí está miren que obediente soy yo porque ahí se los estoy acercando entonces el congreso miren julio 4 1776 que pasó dice aquí declaración de de independencia aquí está la declaración de independencia de los estados de américa ahí está cuando fue julio 4 o 4 de julio de 1776 entonces proféticamente pregunto a ustedes a ver a ver a ver a ver vamos a ver si están en sintonía o sol yo estoy desgastándome aquí los pulmones cuando surgió la bestia de dos cuernos a ciencia exacta cuando no cuando estaba desarrollándose sino cuando surgió cuando brotó de la tierra esta bestia de dos cuernos fecha exacta ahí todos en los comentarios a ver quiero ver si estoy enseñando bien si no señor mejor mejor voy a cortar ya la transmisión estoy fracasando en la enseñanza voy a ver a ver quiero ver si están aquí en los comentarios dando su respuesta correcta cuando surgió exactamente la bestia de dos cuernos cuando brotó cuando se cumplió exactamente apocalipsis 13 11 la bestia de dos cuernos saliendo de la tierra ok ahí ve que bueno bueno que bueno que bueno que bueno que estamos bien dice Richard Vilches dice 1776 pero coloquen queridos chulos coloquenlo completo no 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 me estoy desgastando aquí porque será que que nos está pasando que nos está pasando vamos a ver vamos a ver vamos aquí a ver si nos ubicamos les coloque esto mire hasta se los acerque no sean ingratos miren ahí está se los voy a acercar otra vez ay que señor me dio que Dios me dé paciencia en el nombre de Jesús julio 4 julio 4 julio 4 julio 4 que año 1776 pregunta cuando fecha exacta surgió la bestia de dos cuernos cuando surgió cuando surgió esta bestia ahora si vamos a repetir todos vamos a repetir todos el año me lo están dando bien pero fecha exacta seamos precisos la profecía es precisa porque nosotros no ok ok vamos ahí están están contestando muy bien gracias por todos sus comentarios que van subiendo 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 muy bien excelente magnífico ok ahí ahí dice solo voy a leer los que están escribiendo completo los demás no los voy a leer ya ahí estamos miguel sabayet dice 4 de julio 1776 100 puntos cuando surgió la bestia de dos cuernos exactamente fecha exacta responde rodrigo pérez 4 de julio 1776 elia ferrada dice 4 de julio 1776 100 puntos 100 puntos luego dice esperanza fuentes 4 de julio 1776 100 puntos annie rojitas julio 4 de 1776 100 puntos richard vilches julio 4 1776 100 puntos jesús ramírez 4 de julio 1776 perfecto excelente ahí tenemos luego tenemos victorina patrón dice 4 de julio 1776 perfecto muy bien ahí van bien maria julia rojas dice 4 de julio 1776 surge surge estados unidos 100 puntos carlos humberto 4 de julio 1776 excelente 100 puntos richard tamirano 4 de julio 1776 100 puntos migues saballeta 4 de julio 1776 rodrigo pérez 4 de julio 1776 wow todos me se están sorprendiendo excelente 100 puntos charon dice 4 de julio 1776 maria julia marquez 4 de julio 1776 wow excelente maria marquez dice el 4 de julio 1776 magnífico felicitaciones a todos muy bien ahora noten hermanos queridos ahora ahora les voy a hacer una pregunta tan básica y esto va a ser válido solamente para los que están en vivo aquí en este momento pregunta al momento de grabación que fecha estamos que fecha estamos vamos a ver todos bombardeen allí de comentarios la sección de abajo que fecha estamos en el momento de grabación que fecha a ver todos 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 por favor ahí en los comentarios exacto fecha exacta que fecha estamos exactamente ahora en el momento de esta grabación ok gracias por los que ya están tecleando y están siguiendo las instrucciones vamos a ver que fecha exacta estamos ahora grabando ok ok si avanzan exacta hermanos chulos chulos exacta gracias por los que siguen las instrucciones por ejemplo hermano Alejandro Jarkin dice 4 de julio 2020 eso es exacto 100 puntos los demás que no lo ponen exacto no les voy a leer sus comentarios pero gracias por comentar exacta exacta dice Leti Taedo 4 de julio 2020 ahora si están subiendo todos los comentarios ya no puedo leer todos pero sigan 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 comentando voy a retroceder dice Ani Rojita estamos 4 de julio del 2020 justo en el momento de transmisión 4 de julio 2020 estamos haciendo historia juntos por eso es que quiero que seamos precisos la profecía es precisa exacta gracias por lo que están siguiendo instrucciones Marina Márquez 4 de julio 2020 excelente Rodrigo Pérez 4 de julio 2020 4 de julio 2020 dice Sharon excelente Acosta 4 de julio 2020 Carlos Humberto 4 de julio 2020 Esperanza Fuentes 4 de julio 2020 lo voy a poner un poquito más claro sábado 4 de julio del 2020 es el momento de la grabación en este en este instante María Julia 4 de julio del 2020 ok Richard 4 de julio del 2020 perfecto 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 todos los que están siguiendo instrucciones gracias allí a los demás que están actuando en este momento ojo estamos transmitiendo desde Guatemala aquí todavía es 4 de julio gloria a Dios 4 de julio Europa ya de qué tiempos pasó el 4 de julio se les fue no aprovecharon este momento histórico nosotros estamos en el continente americano y Guatemala está más cerca que Suramérica de de Estados Unidos de Norteamérica así que nosotros de hecho todavía en Estados Unidos todavía es sábado todavía todavía en gran parte del territorio ok Natalia Marshall apareció ahí 4 de julio 2020 100 puntos Jean Mark dice 4 de julio 2020 Leti Tadeo sábado 4 de julio 2020 justo ahora estamos 4 de julio maravilloso felicitaciones a todos haciendo historia juntos maravilloso wow a ver todos aquellos que les hizo un super clic cuando surgió la bestia de dos cuernos el 4 de julio de 1776 qué día estamos 4 de julio del 2020 si hacemos un cómputo desde el 4 de julio de 1776 se cumple la profecía de apocalipsis 13-11 y hoy 4 de julio del 2020 cuánto ha transcurrido a ver todos a comentar ahí desde 1776 surge Estados Unidos a 2020 cuántos años ya tiene la bestia de dos cuernos a ver ahí miren ahí aquí todavía está un poco joven a ver cuántos años ya tiene esta bestia de dos cuernos escríbanlo en los comentarios voy a ver si son buenos para las matemáticas cuántos 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 años tiene la bestia de dos cuernos cuántos años gracias por todos sus comentarios cómo suben me encanta cuando suben a alta velocidad los comentarios implica que ustedes están activos y si están activos me dicen queremos más ministro queremos más y con mucho gusto les doy pero cuando no comentan no comparten no reaccionan me están diciendo ya ya no ya no párenle párenle bueno le paro ya pero en este caso están muy activos gracias dice esperanza fuentes que del surgimiento en 1776 al 2020 en la fecha exacta tenemos 244 años 100 puntos migue saballé 244 años 100 puntos maricosta 244 así davide alejandro migue natalia excelente ahí van ani marina dice todos están diciendo 244 años qué bueno que sacaron bien sus cálculos 244 años ahora ahí les va ahí les va esto les voy a presentar esta bomba hasta aquí gloria a dios que ya ya aprendimos y desaprendimos gloria a dios ese es mi trabajo enseñar eeuu entonces surgió exactamente miren aquí aquí tengo la fecha en esta gráfica todos los interesados de esta gráfica y si están están bien y les gusta la profecía tienen mi número de whatsapp en la descripción por favor todos si pueden vayan a la descripción copien ahí abajo abajo del título está mi número de whatsapp copien todo eso whatsapp y mi número completo y péguenlo por favor en los comentarios y a los que lo hagan de una vez un 100 puntos 100 puntos ok ahora observen allí si quieren esta gráfica profética se los voy a enviar totalmente gratis porque noten que esta gráfica es perfecta totalmente aquí está la bestia de dos cuernos noten su origen de la bestia de dos cuernos está aquí noten aquí está paradito el camino tierra aquí está si vamos retrocediendo para ver cuando surgió voy retrocediendo si ven la imagen espero que la vean espero que la vean voy retrocediendo voy retrocediendo voy retrocediendo y miren donde me encuentro dice surge estados unidos apocalipsis 13 11 1776 wow que maravilloso yo estoy bien sorprendido señores y señoras muy bien muy bien muy bien que maravilloso estamos contentos o no estamos contentos wow 1776 surge estados unidos no en 1798 sino 1776 maravilloso ya les enseñe ahora si les hizo un super clic escribanlo desahóguense no siempre se los tengo que pedir si lo comprenden escriban ahí en los comentarios ahora les voy a leer que por estos 244 años de independencia varias naciones han felicitado a la bestia de dos cuernos y saben como se los como lo han felicitado ahora se los voy a presentar ojo miren todo lo que ustedes dijeron es correcto aquí está publicación oficial 200 244 años ahí lo tenemos 244 años aniversario de independencia de los estados unidos de norte américa ahí lo tenemos hermanos ven ahí está ok ahora los que han felicitado a la bestia de dos cuernos miren quienes son agárrense 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 porque primero voy a mencionar a mi país porque aquí estoy transmitiendo desde guatemala dice bueno se los voy a pasar ahí para que vean que no son cuentos es real ahí está miren ahí lo tenemos dice gobierno gobierno de guatemala felicita a estados unidos por los 244 años de independencia guau guatemala felicitó a estados unidos de norteamérica lo está felicitando miren no sé hermanos no sé si qué siente usted pero yo le puedo decir algo a mí me da un poco de vergüenza poco o mucho tengo que definirme todavía en ese asunto pero me da vergüenza que los gobiernos están más informados que en nosotros y son paganos son impíos son de allá de otras religiones o como quiera llamarle pero saben cuando surgió y nosotros no sabemos qué vergüenza y decimos que somos el pueblo de la biblia el de la profecía hemos de verdad que nos hemos alejado de los pioneros cómo surgieron cómo estudiaban que el señor nos ayude la verdad que yo siento una pesada carga aquí en los hombros y a veces de verdad que es muy pesado hay mucha gente muchos adventistas que necesitan ayuda siento que es mucho yo no puedo no puedo por eso oro que Dios envíe más obreros y por eso tenemos aquí en Guatemala la agencia misionera AMI que traducido es las siglas A de agencia la M primera misionera la segunda M Marshalls y la I internacional aquí tenemos preparamos obreros porque la obra es tan extensa que ya no nos damos abasto sumes en recursos hermanos no pierda su tiempo ni sus recursos sume apoye de verdad que que la carga es muy pesada yo ya la siento y estoy joven pero ya la siento ya muy pesada los hombros miren Guatemala gobierno de Guatemala felicita a Estados Unidos por los 244 años de independencia hoy sábado ahí los felicitó y los adventistas durmiendo después de un buen almuerzo a dormir y ahora mismo están durmiendo literal hermanos aparte que espiritual literal también están dormidos ahí dice miren ciudad de Guatemala 4 de julio el gobierno de Guatemala a través del ministerio de relaciones exteriores felicita a Estados Unidos por la conmemoración de los 244 años de independencia y aquí está miren el anuncio aquí está justo aquí lo felicitan ahí ven enterado el gobierno de Guatemala y el pueblo adventista hoy también los informamos gloria a Dios ahora quien más felicitó a 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 244 años de surgir como bestia de dos cuernos ahí les va ahí les va ahora van a los miren ustedes se van a sorprender saben quién los felicitó el felicitó allí los mexicanos felicitaron a ver a ver cuántos mexicanos tenemos aquí en la transmisión aquí mis amigos de youtube a mis amigos en facebook a ver en los distintos grupos que me están retransmitiendo comente tal vez no puedo leer ahora inmediatamente pero después de la transmisión voy a leer sus comentarios pero dígame cuántos mexicanos tenemos aquí presentes a ver a ver a ver a ver a ver y si pueden los guatemaltecos cuántos guatemaltecos presente presente a ver cuántos guatemaltecos tenemos que ya felicitaron a eeuu cuántos mexicanos tenemos aquí porque méxico felicitó a la bestia de dos cuernos a ver a ver vamos a ver cuántos mexicanos mexican people vamos a ver cuántos hay aquí ahora qué dijo méxico ustedes deben considerar que amlo está a punto de ir a eeuu de norteamérica eso luego tal vez si oran por mí y dios lo permite voy a dar un programa acerca de esa visita de amlo a eeuu si dios lo permite y si no pues ni modo ok ahí 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 miren ahí dice perú perú bueno no sé no sé oh ahí dice presente presente hay gente mexicana aquí nos están viendo mexicanos ok miren qué pasó qué qué dijeron ahí tenemos los mexicanos los mexicanos ahí lo dice miren felicita ebrad a eeuu note esta parte ebrad que es uno de los representantes de méxico felicita a eeuu por los 244 años de independencia ahí está ven es el titular de la secretaría de relaciones exteriores que es ebra del que tienen aquí felicito a eeuu enviando un mensaje al pueblo y gobierno de eeuu con felicitaciones por la conmemoración de los 244 años de declaración de independencia excelente muy bien pero esto no me sorprende lo que sí me sorprende es lo siguiente agárrense y no se van a caer porque les voy a presentar quienes sí felicitaron a eeuu de norteamérica miren ahí sí se van a asustar van a asustar están listos para 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 la información quien felicitó a eeuu ahí les va ahí les va esto esto sí me sorprendió a ver ustedes me dicen si lo sorprenda a ustedes o no miren qué dice aquí ojo a esto ojo a esto venezuela venezuela wow qué hizo venezuela bueno venezuela y les va a presentar una imagen en una imagen de venezuela y qué pasa con venezuela pues venezuela ustedes saben que históricamente y tradicionalmente hay un conflicto entre eeuu y venezuela sin embargo venezuela un país comunista socialista venezuela felicita al pueblo de eeuu tras 244 años de su independencia wow aquí sí voy a tener que leerles una parte dice el gobierno de la república bolivariana de venezuela su pueblo y su nombre del presidente nicolás maduro wow nicolás maduro celebra y saluda al pueblo estadounidense este 4 de julio por celebrar sus 244 años de independencia guau entonces si no tan venezuela un país comunista socialista felicitando a la bestia de dos cuernos que quiere decir que los paganos los de las tinieblas los que no tienen la luz que usted tiene están más informados que nosotros qué vergüenza vergüenza pero que dios me ayude y que dios los ayude hermanos cuántos venezolanos hay aquí presentes digan presente venezuela ahí dice y méxico y dice y colombia y perú costa rica bueno yo no sé qué quieren que haga hay que investigar el resto de pero aquí ya les presenté el más que me impactó fue venezuela y venezuela me dejó con la boca abierta felicitando a eeuu ok hasta aquí hermanos ya presenté cuántos puntos llevamos ya llevamos dos puntos dos dos secciones llevamos dos secciones ahora vamos a la tercera sección de nuestro análisis vamos voy a acelerar un poquito porque necesitamos avanzar y la tercera sección apunten ahí por favor los que ya comprendieron este segundo en esta segunda sección escriban en los comentarios ministro no martín me hizo súper clic a ver todos 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 a escribir en los comentarios y paso mientras ustedes comentan ahí voy a pasar a la tercera sección de nuestro análisis son seis así que ayúdenme necesito ir avanzando guau 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 ya tengo pocos minutos así que vamos a acelerar sección número 3 titulada el 666 da como resultado en el título papal vicarios filidei ok así que inviten a los papistas a los que les gusta lo del papa vayan a llamarlos despiértenlo hoy vengan a ver que están hablando aquí sobre el vicarios filidei ahí se los voy a poner para que se asusten de una vez ahí tenemos el vicarios filidei ah vayan corren el chisme corren el chisme diciendo el ministro enoc martín está enseñando el vicarios filidei algunos están cayendo de espaldas vicarios filidei aquí está sección número 3 el título papal vicarios filidei da como resultado el 666 ok ahí estamos ahora inviten a los papistas pues compartan este esta transmisión compartan la transmisión en sus muros en grupos a ver muevan gente muevan gente si no mueven aquí voy a cerrar voy cerrando voy cerrando vamos a ver vamos a ver si están si están reaccionando si están compartiendo vamos a evaluarlos también a ustedes gracias por apoyar a este ministerio vicarios filidei vicarios filidei ok reaccionen hermanos si se acaban de sumar denle me gusta para llegar a más hermanos adventistas reaccionen ok el vicarios filidei famoso ¿no? dentro de la iglesia adventista ahora oído esto se acusa no lo digo yo ok el mundo exterior fuera de la iglesia adventista acusan que esta interpretación surgió de Elena G. de Juay mentira eso no surgió de Elena de Juay si usted no sabe historia denominacional entonces estamos en problemas quiere aprender profecía y no sabe historia estamos en problemas ahora le digo ¿saben por qué? porque hay que saber la historia denominacional acusan a Elena de Juay que ella dio la interpretación del título del papa vicarios filidei que ella interpretó que es el 666 cosa que eso no es mentira no hay evidencia pero si hay evidencia desde otro ángulo aquí va a aprender esto asustes 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 despierte despierte con este susto les voy a presentar la historia de aquí en adelante gracias a todos aquellos que ya comentaron dice ministro Don Martín me hizo super clic wow super clic super clic super clic super clic excelente todos los que están diciendo que les ha hecho super clic porque ya me comprendieron los puntos anteriores perfecto gracias por estar participando ahora observen pues observen les voy a dar la historia de cómo llegó la iglesia adventista a dar esta interpretación del título papal vicarios filidei les doy la historia y totalmente con gusto y gratis ahí les va oído esto ahí les va esta interpretación no vino de Elena G. de Juay profetiza no vino tampoco vino inicialmente en los círculos denominacionales de la iglesia adventista tampoco entonces si no vino de Elena de Juay no vino dentro de la iglesia que se popularizó dentro de la iglesia es otra cosa pero de dónde vino oído esto saben cuándo surgió la iglesia adventista en ciencia cierta desde 1844 pero luego se oficializó en 1845 acuérdense que el chasco fue bueno en octubre luego en diciembre Elena de Juay tiene una visión diciembre ya es finalizada finalizando el año surge ya el año 1845 así que ya en el 45 oficialmente y formalmente pues ya se ve se destaca la iglesia adventista pero pero sepa pues por lo menos punto de partida 1844 de ahí para adelante la iglesia adventista ya está en existencia pero antes no entonces si yo le demuestro que esta interpretación ya existía antes de la iglesia adventista entonces tiene que quedar claro que no enseña la iglesia adventista desde sus orígenes así lo que fue luego popularizada dentro de nuestros medios historia denominacional le he leído volúmenes gruesos así de historia de la iglesia que se llama portadores de luz leí todo eso y he aprendido demasiado otros libros de historia como 100 años de adventistas hispanos en Estados Unidos he leído mucho y seguiré leyendo en favor de usted oído esto entonces de donde vino esta interpretación del título del papal vicarios philidei bueno aquí se los presento vino de un personaje ahí les voy a presentar una imagen de él ahí tenemos noten de este personaje vino véanlo bien miren la carita que tiene miren la carita ahí está vino de este personaje quién era este personaje ahora les voy a dar datos apunte ahí por favor que no todos los días va a estar recibiendo esta información apunte este personaje fue el primero que interpretó la popular teoría del vicarios philidei que da como resultado el 666 no fue Elena de Juay de una vez desengañese no fue ella no fue otros pioneros fue este hombre que ni adventista era ahora le digo los detalles le voy a leer los detalles este personaje se llamaba Andreas Helwin Andreas Helwin como es un poco difícil su nombre y su apellido se los voy a colocar en los comentarios ok primero le coloco ahí el título de hoy estamos analizando el 666 es de Estados Unidos y sus 244 años de independencia ok ahí estamos analizando pero ahora le voy a poner ahí en los comentarios el nombre del que empezó a enseñar el 6 empezó empezó a enseñar sobre el 666 en el título papal ahí está se los coloque ahí en los comentarios popularicen memoricen ese nombre Andreas Helwin 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 ahí está Andreas Helwin él fue este personaje que popularizó y de hecho escribió sobre el 666 les voy a dar algunos detalles él nació en 1572 ojo 1572 ¿ya existía en la iglesia? no nació en 1572 y murió en 1643 importante cuando él nació no estaba la iglesia adventista del séptimo día en existencia ahí están los años ahí está quede claro entonces ahora ¿qué es lo que él enseñó? ahí le coloque los años en los comentarios copy, pegue y reprodúzcalo por favor en 1602 publicó un diccionario etimológico griego ok perfecto y luego dice en un periodo en Berlín allá en Alemania una obra antipapal ojo antipapal él escribió una obra antipapal que incluye la fórmula numérica que identifica a Vicarios Fididei un supuesto título del Papa reducido a números romanos y sumado a 666 entonces note este personaje Andreas Helwig que vivió entre 1572 a 1643 elaboró una obra antipapal y ahí enseñó que Vicarios Fididei es el 666 entonces hermanos no fue Elena G. de Juay que empezó a enseñar el 666 no fue ella ahí está no fue Elena de Juay no la acusen falsamente no fue ella sino que fue el personaje llamado Andreas Helwig ahí está evidencia histórica yo no invento yo estudio yo leo y aquí le obsequio esta información totalmente para usted con mucho gusto ahora queridos hermanos quieren más historia escriban en los comentarios ministro deme más información deme más bueno con mucho gusto ahí les va ahí les va pero dele me gusta a esta transmisión para llegar a más adventistas a más hermanos que se enteren que Elena de Juay no enseñó el 666 del título papal Vicarios Fididei fue este que ni era adventista ahí está claro a ver muevan 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 para avisar a los demás ok ahí le va el resto de la información esto se va a poner buenísimo se va a poner buenísimo lástima que ya no tengo mucho tiempo tengo que resumir mucho ok ahí les va el 666 primero no lo enseñó un adventista lo enseñó alguien que no era adventista igual me recuerda a lo que a lo que hizo Urias Smith yo me recuerdo en esto a Urias Smith él si era adventista ojo Urias Smith lo aprendió porque Urias Smith vivió después de este personaje Andres Helwig Urias Smith si fue adventista y él escribió el libro Daniel y Apocalipsis y aquí en este libro Daniel y Apocalipsis erradamente también aplica el título papal Vicarios Fididei se lo aplica con el número 666 pero donde lo aprendió Urias Smith Urias Smith lo aprendió no de Elena de Juay sino que lo aprendió de Andres Helwig que vivió antes de Urias Smith despertemos y aprendamos de una vez por todas que muchas cosas que enseñamos hoy lo damos como adventistas y no son adventistas son de origen pagano de origen fuera de la iglesia sépalo de una vez le guste o le disguste así es yo enseño la verdad a ver si le está si le está impresionando esto a ver déjenos sus impresiones en los comentarios yo le estoy presentando evidencias no cuentos ok ok ahora vamos a mostrarles también que este título Vicarios Fididei es incorrecto también supongamos independientemente de donde vino la enseñanza veamos si es correcto o no es correcto vamos a ver Vicarios la B vale 5 verá que dice Vicarios Fili y Dei ok la B vale 5 aquí la I vale 1 la C vale 100 la A vale 0 la R 0 la I vale 1 la B 5 la S vale 0 ahora noten yo estoy seguro que a los que tenemos la educación básica elemental sabemos que los números romanos cuando aparece ojo cuando aparece cuando aparece la I antes del 5 lo que significa es 4 si señores cuando aparece aquí la I antes del 5 significa 4 no significa 6 por lo tanto aquí la I que equivale a 1 está mal y aquí la B que vale 5 está mal ¿por qué? porque si la I que equivale 1 está antes de la B significa que la I le quita 1 a la B entonces la B ya no es 5 la B es 4 entonces se echó a perder la numerología hermanos por favor yo se los estoy presentando con lógica con evidencia histórica y ahí en pocas palabras la aplicación de Vicarios Philidei y sacando el 666 es incorrecto numéricamente por números romanos por el punto que les expliqué aquí y porque no surgió en la iglesia adventista Elena de Juárez no enseñó así pero los teólogos modernos ahí andan hoy vamos a estudiar profecía ay si pastor ay si anciano muy emocionados ustedes o nosotros y enseñándonos enseñanza que no es adventista fuera de la iglesia se aprendió que lo popularizó Urias Smith en su libro y es otra cosa pero no es de origen adventista ni correcto ah esto se puso buenísimo se puso buenísimo tan buenísimo que se está poniendo que mejor tomo agua pura ah que bueno miren si ya se asustó bravo bravo excelente porque está despertando aquí aquí les va lo más más fuerte quieren lo más fuerte apenas vamos en la sección número 3 ay si no aguantó con la 3 cómo va a aguantar la 4 cómo va a aguantar la 5 y cómo va a aguantar la 6 vamos a ahora a la sección número 4 agárrense aquí se van a ir de espaldas aquí se van a ir de espaldas la sección número 4 que le voy a explicar ahorita pero antes de pasar a la sección número 4 si me comprendió la sección número 3 escriba en los comentarios ministro noc martín me hizo un super clic a ver a ver todos moviéndonos allí en los comentarios si usted me colabora ahí y le reacciona a este video para llegar a más hermanos y comparte yo le voy a dar la sección número 4 inclusive hasta las 6 pero colabore pues por favor porque yo no quiero perder mi tiempo quiero llegar a muchos para advertirles para enseñarles esto no se lo va a enseñar su pastor ni su anciano aquí un laico aquí un ministro como quiera llamarme pero aquí estoy enseñándole esta verdad ok gracias por los que están reaccionando ahí voy a la sección número 4 y se titula el 666 en el nombre Ellen Golden White oh wow ya se fueron para atrás como condoritos ah bueno como condoritos vamos a ver si el 666 se aplica a Elena G. de Juay o no se aplica vamos a ver que nos dice la profecía muy bien ah están listos para esto porque esto si va a estar fuerte va a estar muy fuerte ok ahí les va lo querían y ahí les va miren que pasa aquí yo tengo este libro aquí les voy a obsequiar esta imagen a todos los interesados hemos elaborado esto para que usted lo tenga también lo tenemos en un libro que se llama así miren se llama defiende tu fe este libro defiende tu fe es escrito por un católico si es escrito por un católico y este libro pues habla de la iglesia adventista y este libro ataca a Elena G. de Juay que ella lleva el 666 porque en el mundo católico acusan a Elena G. de Juay que ella popularizó y enseñó que el 666 viene del título vicarios Philly Day con lo cual es una mentira porque el 666 como ya les enseñé vino de este personaje que ni adventista era este hombre entonces la iglesia católica ataca a Elena de Juay y dice que del nombre de ella también sale el 666 y razón tiene porque y puede salir en muchos nombres el 666 entonces que seguridad tenemos que le aplica al papa el 666 o le aplica a Elena de Juay el 666 o le aplica a usted o me aplica a mi si empezamos a sacar a las letras como números romanos y sacarle las cantidades muy posible le sale hasta en su nombre entonces ahí es donde tenemos que ver si la interpretación es bíblica correcta inspirada o solo es un invento de este hombre que ve en su pantalla usted tome decisiones hermano no está enseñando ya cosas que no surgieron en la iglesia adventista ni por el Espíritu Santo ahora miren que pasa nos metemos en problemas porque tenemos ahí los católicos atacando a Elena de Juay miren que dice esta es la la tradicional de Vicarius Philiday del título pero ya les enseñé que eso está mal y aquí les da el 666 y luego el título ojo esto es lo que enseña el que no era adventista y también lo que enseñó en su libro Urias Smith él si fue adventista el 666 aquí Vicarius Philiday pero el verdadero título del Papa es Vicarius Christi Vicarius de Cristo y en Vicarius de Cristo nada que ver con el 666 sale 214 pero ahora noten que ataque nos dan los católicos atacando a Elena de Juay y ustedes saben que yo soy uno de los grandes defensores de mi abuelita ay hermano era su abuelita lo estoy diciendo de cariño mi apellido es Martín de Martín Lutero reformador pero le digo de cariño a la abuelita ay hombre a la abuelita miren ataca a mi abuelita la confundadora Helen Gold White ahí está miren vamos a ver cuánto vale la H0 la E0 la L 50 la L 50 la E0 la N0 aquí está Helen ok aquí ya tenemos esto luego el apellido de soltera Gold Gold ahí está la G0 la O0 la U 5 digo la B bueno ahí lo ponen ellos como esto que les dan un valor de 5 la L 50 la D 500 miren claro que le van torciendo ahí pero lo hacen hermanos luego tenemos la 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 de White noten aquí está el choque el choque está aquí el choque es que como como White es White con W White que en español lo podemos traducir como Blanco como Blanco White es W y como es W entonces hay 2B la primera B 5 la segunda B 5 la H0 la I o la I 1 la T 0 la E 0 entonces sumamos 50 más 50 más 5 más 50 más 500 más 5 más 5 más 1 igual 6 6 6 señores no es fiable el 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 respaldarnos en esta falsa interpretación para sacar el 666 6 aquí está el error miren aquí para sacarle el nombre a Elena de Juay Elena de Juay primero este en los números romanos no aparece W la W no aparece pero ellos lo dividen aquí aquí claro que con eso ya le sale 666 pero bueno por supuesto no estamos de acuerdo con miren ojo yo no estoy de acuerdo ni con ni con la primera interpretación de Vicarios Philly Day 666 no estoy de acuerdo porque vino de uno que no era adventista y no estoy de acuerdo porque luego lo popularizó Urias Smith en su libro pero lo aprendió de alguien que no era adventista entonces no estoy de acuerdo con esta interpretación como ministro del evangelio lo declaro no estoy de acuerdo tampoco estoy de acuerdo con esta interpretación de los católicos de Vicarios Vicarios Christi tampoco a un lado los católicos en esta interpretación no me malinterpretan y luego tampoco por supuesto no estoy de acuerdo que en el nombre de Helen Worldwide no estoy de acuerdo con esa interpretación lejos de eso pero eso es lo que ha dado la tendencia cuando usted enseña Vicarios Philly Day el título del Papa 666 bueno entonces tiene que aceptar que el 666 también viene con Helena de Juárez cosa que no es así entonces tenemos que reaccionar tenemos que reaccionar y no estar enseñando cuentos enseñe la verdad que respalde la evidencia si no mejor no diga nada no enseñe de aquí en adelante si usted sigue enseñando Vicarios Philly Day enséñelo ya vea el que sabe hacerlo bueno y no lo hace es pecado decir mentira y errores es pecado ahora ojo ya llevamos la la sección número 4 que es el 666 en el nombre de Helen Worldwide ya vimos que es incorrecto ahí está cerrado esta sección si aprendió bien y comprendió bien esta sección que esta aplicación de interpretación es incorrecta escriba en los comentarios ministro Noc Martín me hizo un super clic ok muévase pues porque vamos al quinto punto y vamos a ir cerrando nos faltan solo dos dos secciones y cerramos porque yo le voy a dar una solución no solamente le digo aquí está mal le voy a decir cuál está bien espérese 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 pero reacciona entonces a ver a ver por favor escriba allí en los comentarios ministro Noc Martín me hizo un super clic a ver todos 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 ya apareció la hermana María López dice me hizo un super clic 100 puntos ahí siguen corriendo los comentarios comente 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 porque si no entonces no puedo pasar a la sección número 5 si usted comenta paso a la sección número 5 y ahora voy a revisar qué tanto están reaccionando y compartiendo vamos a ver si el pueblo está compartiendo o yo nada más me estoy desgastando aquí los pulmones vamos a ver si el pueblo está colaborando o solo está como dice el chinito milando solo milando no queremos milones nada más queremos que actúe dele me gusta miren aquí tenemos más de más de 100 personas solo aquí pero tenemos otros canales que están retransmitiendo llegamos a miles pero comparta hermano reacciones sea grato con lo que está aprendiendo gratis con todo gusto se lo estamos dando reaccione a la transmisión para llegar a más hermanos a más gente es que esto es una verdad que todo mundo lo debe de saber porque somos tan reacios ok excelente me quedo aquí con nuestra gente querida dice ministro me hizo un super clic dice Sharon María López también Jean Mark me hizo un super clic María Márquez dice ministro me hizo un super clic perfecto gracias por estar participando Alejandro Jarkin dice ministro me hizo un super clic Carlos Humberto ministro me hizo un super clic que bueno gracias por seguir instrucciones Victorina Patrón me hizo un super clic Rodrigo Pérez dice me hizo un super clic 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 y clic José Morales también Esperanza Fuentes también y ahí siguen los comentarios gracias no se ofendan si no le leo su nombre es que hay muchos comentarios pero sigue siga 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 por favor que esto se pone buenísimo amén gloria a Dios ahí estamos ahora paso ya a la sección número 5 nos acercamos a lo que todos queremos el 666 de quién es y cómo se interpreta vamos entonces a la sección número 5 que se llama símbolos y títulos del papado ojo yo no defiendo al papa hermanos miren ese viejito yo ni lo defiendo ni lo halago sencillamente fue un alguien que desempeñó un papel en el pasado grande en la edad media que se mataron a muchos cristianos y que va a tener un papel importante ya en el tiempo del fuerte pregón en el tiempo del juicio se lo digo sí pero ahora mismo todavía no tiene realce por eso ahora mismo no le doy realce yo al papado no 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 que tiene títulos malévolos sí que ha hecho cosas este macabras sí que está el papa negro sí que el que está ahora es jesuita sí que es latino sí etcétera 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 pero no me voy a ampliar ampliar ahí solo lo que dice la biblia que son símbolos y títulos del papa así breve voy a ir con usted ahí en esta sección usted puede leer en su tiempo libre Daniel 7 versículo 7 y ahí vamos a encontrar símbolos del papado resérvese porque al final en la sexta sección le tengo que el número 666 a quien se le aplica así que tenga un poquito de paciencia ahí estoy ya casi ya casi ya casi cerrando el punto número 5 o sea ahí estoy ahora ahora le voy a presentar en el número 5 los símbolos y títulos del papado y para ello les voy a presentar una gráfica profética todos aquellos que quieran estas informaciones ahí está mi número de whatsapp por favor copiar y pegar en la sección de descripción está mi número péguenlo aquí en los comentarios para que todos lo obtengan y luego que termine la transmisión me pueden llamar con mucho gusto de Estados Unidos de Europa hoy me llamaron de Estados Unidos me llamaron de Europa me escribieron y yo los estoy atendiendo con mucho gusto pero después de transmisión no en vivo gracias a toda nuestra gente que nos está viendo aquí excelente gracias por estar reaccionando ahí dándole me encanta me gusta a esta transmisión ok ahora observen observen este detalle muy importante tenemos aquí los símbolos de el papado les voy a presentar dos aquí un poquito rápido porque ya lo tengo grabado en YouTube ya lo puede ir a ver lo va a encontrar en YouTube en toda la serie que tengo de Daniel todos los capítulos de Daniel lo tengo explicado en video así que no se los pierda y lo que estoy enseñando aquí no son cuentos sino que es una realidad y les voy a presentar aquí los libros que tengo a mano tenemos el libro del testimonio de Jesús que son 22 lecciones tenemos el libro de Daniel el perfecto arte profético aquí tengo explicado todo esto más a fondo aquí lo tengo y luego está Apocalipsis el perfecto arte profético que le sigue a Daniel el perfecto arte profético así que todos estos cursos libros yo se los mando gratis al número de Whatsapp el signo más 502 42 29 77 86 gracias a los que están colocando este número de Whatsapp en los comentarios para que lo tengan los demás aplica a mis amigos de Facebook y aplica a mis amigos de Whatsapp inclusive a mis amigos de Instagram allí también aplica 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 y a mis amigos de Whatsapp solicítenlo allá y les voy a mandar el primer curso cuando terminen el primer curso les mando el segundo y luego el tercero conforme van terminando así que llámeme o escríbame y dígame cuál es su nombre y su país y solicite el curso y se los mando así de fácil no se complique ahora les explico esto porque voy a ir un poquito rápido en la sección número 5 de símbolos ahí tenemos en Daniel capítulo 7 el versículo 7 habla de la bestia la cuarta que tiene 10 cuernos y representa a Roma entonces representa a Roma imperial y luego tenemos en Daniel 7 versículo 8 dice que después de las 10 cuernos le cayeron 3 y surgió un cuerno surgió un cuerno pequeño ahí es donde me quiero centrar entonces caen 3 cuernos y surge el cuerno pequeño que tenía ojos y boca entonces esos ojos y bocas parte de una cabeza y luego tenemos lo del cuerno una combinación de cuerno y cabeza en Daniel 7 verso 23 verso 24 nos dice que cuerno representa reyes entonces el cuerno representa poder civil si el poder civil está representado por cuerno entonces la cabeza que representa la contraparte que es lo religioso entonces en el cuerno pequeño de Daniel 7 8 tenemos la combinación de cabeza iglesia y cuerno civil o estado si entonces iglesia y estado se combinan aquí y este personaje en profecía Daniel 7 8 el cuerno pequeño representa al papado miren aquellos que quieren estar más informados en más detalle con más detalles les puedo asegurar que en estos libros está totalmente respaldado por biblia y espíritu de profecía inclusive por la lógica entonces si quieren saber realmente quién fue el primer papa del 538 hasta 1798 yo les digo rápido en 1798 el papa que fue llevado prisionero por el general Berquier fue el papa Pío VI eso me lo sé y se lo estoy diciendo y quizá usted lo sabe es un poco más fácil que lo sepa pero les doy un un regalo muy grande de hecho ojo ojo al que me diga ahora mismo así sin ir a googlear de hecho aunque googlee no lo va a encontrar porque es difícil pero al que me diga ahora mismo ojo al que me diga ahora mismo quién fue el papa el primer papa que surgió en el 538 no haga trampa si no hace trampa yo le voy a regalar de un solo le voy a enviar estos tres libros cosa que no hago comúnmente lo normal es que primero les mando un curso lo terminan lo llenan pasa una semana 15 días me terminan el primer curso les mando el segundo curso que es voluminoso entonces lo terminan el segundo pasan un mes un mes y medio terminan el segundo y entonces les envío el tercero pero nunca se los mando por lo general los tres juntos pero si usted me da esa clave entonces quiere decir que usted es estudioso y a los estudiosos yo hago excepciones ahí les va entonces si usted me dice así sin hacer trampa quien fue el primer papa en el 538 cuando surgió cuando cayeron los tres cuernos ojo porque yo tengo bien la información yo no soy por decirlo así como me lo dijo un profesor un día allá en la universidad de montemorelos que no soy un cualquier pelagatos así me lo dijo y yo lo estoy repitiendo nada más muy posible sea cierto muy posible no sea cierto pero lo que quiero decir es que yo he estudiado pues he estudiado no lo sé todo jamás no lo sé todo me falta mucho pero lo que enseño pues lo he estudiado entonces noten si notan ustedes van a observar que hay algo tremendo aquí y saben cuál es lo tremendo lo tremendo es que en el 538 surge este poder y este poder lo que tenemos es que la cabeza religioso el cuerno civil y la combinación fue el resultado de lo que hoy llamamos el papa entonces un símbolo del papa es el cuerno pequeño oído no toda la bestia sino que solo el cuerno pequeño y luego tenemos allí otro símbolo vamos a saltar vamos a hacer un salto olímpico vamos a ir a apocalipsis 13 apocalipsis 13 el versículo 1 al 3 lo puede leer en su tiempo libre ahora yo no me voy a detener ahí pero si le voy a decir apocalipsis 13 versículo 3 exactamente dice que la bestia mixta patas de oso cuerpo de leopardo siete cabezas diez cuernos coronados dice que de las siete cabezas apocalipsis 13 verso 3 dice que esa cabeza fue herida de muerte solo una de las siete entonces seis no fueron ojo seis no fueron heridos solamente fue una y ahora saben que dice conflicto de los siglos aquí si les voy a leer conflicto de los siglos vamos a ver conflicto de los siglos conflicto de los siglos miren que comenta sobre esta cabeza herida y ahí vamos a ver que representa conflicto de los siglos página 636 el capítulo la libertad de conciencia amenazada dice así y vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte excelente viene el comentario la herida mortal que le fue acocionada se refiere a la caída del papado entonces la cabeza como ya les enseñé la cabeza representa algo religioso pero esta cabeza específicamente representa al papado el representante de la iglesia católica entonces una cabeza representa una iglesia siete cabezas siete iglesias lo corrobora apocalipsis hay siete iglesias allá lo corrobora isaías cuatro hay siete mujeres yo sé que usted tiene la información básica que una mujer en profecía representa una iglesia entonces pero ahorita no me quiero explayar en todos esos detalles porque ya lo tengo grabado en videos en libros y usted puede ir allá a esas fuentes vaya a mi canal en youtube me encuentra como ministro noc martín y ahí tengo toda la serie de daniel ahí muchos de ustedes ya lo han visto pero si quieren refrescar vayan allá youtube ya tenemos alrededor de ocho mil suscriptores aquí en nuestra página gracias por usted por colaborar ya tenemos más de once mil quinientos seguidores y esto va creciendo en la página elena g de juay la pluma inspirada que es un grupo de hecho es un grupo corrijo es grupo tenemos más de sesenta y ocho mil gloria a dios gracias por sus oraciones gracias por seguir apoyando porque este ministerio tiene que explotar en todo la comunidad de la iglesia adventista para que se enteren de estas verdades poderosas y que salgamos del engaño cuando digo salir del engaño no me refiero salir de la iglesia yo enseño que hay que estar en la iglesia adventista y que no hay que irnos ahí guste o disguste ahí hay que estar como una hastía dentro de la carne la hastía molesta ahí claro porque nosotros cuando decimos la verdad molestamos la verdad ofende pero es preferible ofender con la verdad a que se pierdan y se mueran por eso es que yo estoy haciendo este esfuerzo y gracias por su comprensión al ver esta algarabía mía este entusiasmo al predicar lo hago porque sé que esto es verdad y me gusta defender lo correcto en este caso la verdad presente entonces aquí otro símbolo del papado oído esto en apocalipsis 13 del 1 al 3 no es toda la bestia ojo estas patas son de oso aquí no está el papa en las patas de ojo como que ya me trabé un poco estas son las patas de oso y aquí en estas patas no está el papado porque el oso representa a los medos y persas ojo y el leopardo cuerpo del leopardo representa a Grecia y inclusive la boca de león no representa al papado la boca de león representa a Babilonia aquí está la boca miren león entonces los 10 cuernos no representan al papado tampoco sino que representan a Roma aquí está Roma ven entonces ¿dónde está el papado de una vez por todas queridos chulos chulos ¿dónde está el papa? ¿en toda la bestia hasta en la cola? no ¿dónde está el papa simbolizado? en la cabeza herida de muerte lo dije yo no lo dijo Elena de White solo hay que aprender a leer bien y hay que estudiar miren que usted decía se ganaron mis sudores cuando digo se ganaron es decir si vale la pena que yo esté enseñando aquí porque tenemos ya alrededor de 200 300 400 y miles basado en los grupos donde ustedes ya compartieron porque aquí Facebook me reporta y llegamos a miles gracias a Dios porque ustedes están compartiendo esta familia de colaboradores 100 puntos a todos ustedes si se acaban de sumar denle me gusta y compartan esta transmisión ya llevamos dos símbolos entonces voy cerrando voy cerrando estos dos símbolos el cuerno pequeño el papa la cabeza herida el papa no toda la bestia ya no siga enseñando error solo la cabeza herida ok ya vamos dos símbolos ahora van títulos vayan conmigo se los voy a mencionar así y ustedes en su tiempo libre lo pueden leer detenidamente pero se los menciono así en segunda de tesalonicenses usted va a encontrar en el capítulo 2 desde el versículo 3 al versículo 8 menciona el título de hombre de pecado hijo de perdición menciona el misterio de iniquidad menciona el inico todos estos títulos se aplican al papado y como yo lo sé conflicto de los siglos página 405 declara así conflicto de los siglos versión antigua página 405 dice así sobre el papado miren como dice estos títulos malignos conflicto de los siglos 405 el capítulo un gran despertar religioso el hombre de pecado que también es llamado misterio de iniquidad hijo de perdición el inico representan al papado wow ahí está entonces yo no defiendo cuando estoy dando todo esto les estoy mostrando que yo no defiendo al papito al papá al viejito allá a como se llama este personaje a francisco primero yo no lo defiendo ni lo ataco tampoco sencillamente ella hizo su papel que en el futuro lo va a hacer si eso es cierto que se va a unir con eeuu para poner ley dominical si pero el que va a poner ley dominical no va a ser el papa va a ser eeuu que lo va a apoyar los miles de católicos si pero todo en su lugar señores entonces el papado tiene símbolos malignos si tiene este títulos malignos si ya lo leí no lo inventé entonces hermanos queridos hasta aquí cerramos la sección número 5 todos los que ya aprendieron la sección número 5 comenten ahí ministro no martín me hizo un super clic ya comprendí los símbolos y y y títulos del papado ahora voy al último a lo que usted estaba esperando a quien se le aplica el 666 a ver movámonos pues así vamos a nuestro último punto que yo ya estoy agotado eh todo el día he estado predicando desde la mañana estamos de pie con mi esposa pero gracias porque nos gusta servir al pueblo eh manténganos en sus oraciones y llámenos cuando pueda oren por nosotros no solo ore allá avísenos ministro estoy orando por usted y su familia o ministro miren ahí les va ahí les va esta colaboración ahí les va esta otra cámara ahí les va esta otra computadora ahí les va ahí para el ministerio excelente bienvenido sea necesitamos una imprenta necesitamos un sanatorio necesitamos un terreno bienvenido sea toda ayuda es bienvenida para la causa del señor y que la obra misionera se siga extendiendo necesitamos patrocinar misioneros aquí hay muchos misioneros que podemos patrocinar que con mucho con muchas ganas se incluían en la obra y ya están quiere patrocinar obreros patrocine llámenos involucrense si no nos perdemos oh Sharon dice clic 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 uff tantos clics que me puso la hermana Sharon ahí así que un millón de de puntos hermana porque usted escribió muchos clics excelente Carlos Humberto dice ministro me hizo super clic y ahí va subiendo todos los super clic excelente excelente un super 100 para todos mis queridos estudiantes en esta ocasión muy bien voy al último punto que todos me lo pidieron ahí les va el 666 a quien se aplica ok ahí les va ahí les va espero que soporten esta información que les voy a dar porque va a estar muy fuerte va a estar muy fuerte ok vamos a dirigirnos entonces hablando del 666 ahora les amplio esta imagen porque nos va a servir ahí está ahí nos va a servir ahí lo tenemos ok concentrados sección número 6 ojo ojo miren sección número 6 a quien se aplica el 666 ok ok vamos a ir entonces apocalipsis capítulo 13 por favor vayamos todos ahí que ya el tiempo voló ya voló voló no quiero que me derrote el tiempo quiero llegar a tiempo ok vayamos entonces apocalipsis el capítulo 13 el versículo 11 empieza a hablar de la besa de dos cuernos que es eeuu ya lo sabemos ahora voy a enfocarme en apocalipsis 13 el versículo ojo a esto el versículo 18 esto requiere sabiduría así que no todos lo van a entender si usted no entiende no se preocupe pero si entiende pues que bueno pero si no entiende yo le puedo ayudar nos puede llamar por whatsapp y les damos la clase personal pero que sea excepcional excepcional ok apocalipsis 13 versículo 18 esto requiere sabiduría el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia que es número de hombre el número de ella ojo de ella es 666 que hay que hacer dice y si quiere usted saber el número de la bestia cuente los números romanos para sacar el 666 así dice no ni en la biblia ni en el espíritu de profecía dice tal mentira aquí dice apocalipsis 13 18 esto requiere sabiduría el que tenga entendimiento cuente el número de que de la bestia quiere decir que hay que saber que número es esta bestia ojo que número es esta bestia de dos cuernos que número es porque apocalipsis 13 del 11 al 18 está hablando de la bestia de dos cuernos que es Estados Unidos y dice que si usted quiere saber a quien se le aplica el 666 cuente el número de esta bestia que está aquí que número es esta bestia contemos entonces obedezcamos vamos a contar para ver a quien se le aplica el 666 entonces bien sencillo este hasta un niño lo puede entender en Daniel 7 tenemos cuatro bestias número uno se lo voy a acercar ahí número uno tenemos al león que es Babilonia número dos es Medo Persia el oso y número tres tenemos al leopardo que es Grecia número cuatro en sus dos fases es Roma y número cinco es la bestia de Apocalipsis 13 del uno al tres la bestia mixta teológicamente hablando o la bestia como leopardo esta es la número cinco y como sé que esta es la número cinco miren que bien sencillo porque si ustedes observan aquí este tiene boca de león aquí está el león patas de oso aquí está el oso leopardo está aquí diez cuernos de Roma de la cuarta bestia por eso esta es la número cinco porque viene después de las cuatro es una mezcla entonces ahí tenemos contemos rápidamente otra vez león Babilonia uno oso Medo Persia dos leopardo Grecia tres Roma en sus dos fases cuatro la bestia mixta de Apocalipsis trece del uno al tres cinco aquí está la bestia mixta y la bestia de dos cuernos la de Apocalipsis trece del once al dieciocho es la número seis señores ahí está el seis entonces la Biblia dice cuente el número de la bestia de dos cuernos y qué número es la bestia es la seis como es la seis a esta bestia se le aplica que se le aplica que se le aplica que se le aplica que se le aplica se le aplica el seis 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 hermanos queridos por lógica le estoy comprobando que la bestia de dos cuernos es la bestia número seis entonces el dueño del seis seis es esta bestia es Estados Unidos el que cumplió años hoy doscientos cuarenta y cuatro años bueno ya me dieron la alarma mire por eso es que necesitamos recursos ya la cámara ya se casi se nos funde no aguanta necesitamos una más especial ven que ya se fue la imagen ya no estoy yo ahí se fue la cámara oren por mí oren por mí oren por este siervo que necesita ánimo y necesita recursos también se me fue la cámara ahí cuando puedan si hay un rico ahí viéndome llámeme después de transmitir llámeme vamos a invertir en más equipo gracias con los que ya colaboraron porque ha sido de mucha ayuda pero necesitamos más necesitamos más aquí implementación entonces la bestia de dos cuernos es la número seis a ver a ver si están ahí todavía conmigo si ahí están verdad o ya se fueron hermanos no ahí están tenemos más de doscientos solo aquí y sumando las demás páginas que están transmitiendo llegamos a miles gracias a Dios gracias a mis amigos de YouTube a mis amigos de Facebook ok hermanos queridos hasta aquí el 666 se le aplica a la bestia de dos cuernos con pura lógica e imagen profética Daniel 7 Apocalipsis 13 ya se los comprobé pero ahora que dicen los pioneros que está escrito ok a todos los que están ahí bien emocionados wow ministro nunca nunca de mis 50 años de ser adventista nadie me había enseñado así bueno llegó la hora si ya está terminando este mundo ya la gracia se va a cerrar primero para la iglesia después para el mundo claro que tenía que saberlo alguna algún algún tiempo de su existencia en este mundo ok ahora voy a leer textos inspirados apunte ahí por favor y hay que hay que ladrar como los perros hay que sonar alarma no hay que hacer perro mudos ok vamos pues vamos pues ahí está el fondo del perro para que que se inspiren en ladrar ok las citas que les voy a a ofrecer en este momento se se va a referir a lo siguiente apunte por favor la primera cita que van a enseñar aquí que la el 666 a quien se le aplica note como enseñaban los pioneros la el libro que se llama la verdad presente volumen 1 apunten por favor todos en los comentarios ayúdenme allí la verdad presente volumen 1 número 8 marzo 1844 otra vez para que lo apunten la verdad presente volumen 1 número 8 marzo 1850 dice así esa cita de pioneros adventistas del séptimo día la bestia teniendo siete cabezas como la ve usted ahí la que ya les mostré y diez cuernos es la que está refiriendo y yo pienso que la imagen es la bestia que tiene dos cuernos ojo la imagen dice según aquí es la bestia que tiene dos dos cuernos ahí tenemos la bestia de dos cuernos como un cordero pero hablaba como un dragón estados unidos de norteamérica su número es seis 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 hermanos queridos se los dije así boceando se los dije como trompeta ahora se los voy a leer despacio y tranquilo dice la imagen de la bestia que tiene dos cuernos como un cordero pero que habla como dragón su número es seis 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 a quien le aplicaban el seis 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 los pioneros a la bestia de dos cuernos porque se lo está aplicando usted y su pastor y su anciano se lo aplican a otro personaje la bestia de dos cuernos es el dueño del seis 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 le estoy dando evidencia pero ahí dice ministro quiero más información con mucho gusto si quieren el libro yo tengo el libro pero colaboren y yo se los voy a mandar gratis a mí pídalo en mi número de whatsapp diga soy el hermano tal lo vi en vivo me impactó mucho su tema lo que quiera pero identifíquese soy el hermano tal desde tal país ministro por favor mándeme sus cursos y yo con mucho gusto y usted va a salir bien entrenado mejor que un pastor se lo digo se lo digo no porque yo lo doy sino porque es biblia y espíritu de profecía ahora les voy a dar otra cita si quieren ver otra cita o ahí la dejamos ahí me dicen que si quieren ok entonces les vamos a dar otra 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 apunten esta yo tengo aquí los libros físicos lástima que ya se me se me fundió ahí por lo menos instantáneamente la cámara pero bueno oren por mí oren por mí ahí vamos entonces el libro el libro se llama una palabra a la manada pequeña una manada por favor copiar y pegar en los comentarios esto es de los pioneros adventistas del séptimo día una palabra a la pequeña manada en la página 9 jaime juay y elena de juay profetiza de la iglesia adventista declararon oigan que dice el último poder que pisotea los santos es traído a la vista en apocalipsis 13 del 11 al 18 y quién está ahí la bestia de dos cuernos si oigan el último poder lo voy a leer otra vez despacito para que ustedes lo apunten lo analicen una palabra a la pequeña manada página 9 jaime juay elena de juay pioneros de la iglesia declaran el último poder que pisotea los santos es traído a la vista de apocalipsis 13 del 11 al 18 es decir estados unidos la bestia de dos cuernos su número es su número es su número es 6 6 6 hermanos entonces hoy estamos aprendiendo que los teólogos los ancianos y predicadores de renombre han estado enseñando erróneamente ni la biblia ni la lógica ni la historia enseñan que la iglesia adventista haya surgido esa idea errada de aplicarle el 666 a otro personaje yo lo que enseño es la verdad y la verdad enseña que el 666 se le aplica a la bestia de dos cuernos escrito está punto ok soy el ministro Noc Martín he estado con ustedes ha sido un gusto gracias por todos los cientos que me han acompañado en el día de hoy todo el día estuvimos transmitiendo en vivo acompáñenos todos los sábados ore por nosotros para que todos los sábados estemos transmitiendo en vivo y si Dios lo permite entre semana pero dependiendo que tanto apoyo hay de la hermandad así podemos intensificar obra misionera porque tengo trabajo local pero necesito también apoyarlos a ustedes pero también identifíquense pues llamen apoyen hablen digan hermanos estamos orando por ustedes le damos todo nuestro apoyo ahí les va ahí les va y por supuesto por favor eso es muy importante para nosotros acuérdense estamos transmitiendo desde Guatemala Centroamérica la capital de Centroamérica aquí estamos transmitiendo a través de Reino TV tus ojos verán a tus maestros hermanos si entendieron este último punto coloquen seis clic porque aprendimos que el 666 se le aplica se le aplica a la bestia de dos cuernos a todos los que aprendieron todas las secciones que enseñé hoy que fueron 6 hablando de la bestia sexta la de dos cuernos escriba entonces en los comentarios Ministro Enoch Martín me hizo super clic 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 seis clic porque fueron seis secciones hablando especialmente de la bestia de dos cuernos la bestia número six la bestia número seis que se le aplica en seis 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 gracias estoy emocionado estoy contento hermanos porque he cumplido la misión hoy hasta aquí cierro con ustedes déjenos sus comentarios ahí sus impresiones y sigan las instrucciones por favor y de seguro le va a ir muy bien insisto allá en nuestro canal en YouTube puede ir a suscribirse ahí vamos a subir este video este video va a quedar también aquí en Facebook pero en el resto de nuestras redes sociales va a estar solicítelo y compártalo este video aquí va a quedar lo puede compartir todavía para que más gente aprenda acuerden son seis clic son seis clic 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 seis si puede numerarlos numérelo y lo voy a felicitar clic uno clic dos clic tres clic cuatro clic cinco clic seis así si sigue instrucciones le va a ir bien en la vida y si no sigue instrucciones pues que el señor pueda tener misericordia hasta luego soy el ministro enoc martín con ustedes acuérdense que allá mi querida esposa tiene su página en Facebook la guía vegana temas de salud en YouTube la guía vegana también temas de salud su servidor ministro enoc martín en YouTube allí tenemos más de siete mil ochocientos suscriptores súmese súmese y vamos creciendo esa comunidad allá en YouTube la escuela sabática todas las semanas videos diversos temas proféticos los subimos a YouTube así que es urgente 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 si ustedes quieren colaborar en transcripción de los videos usted quiere usted sabe imprimir usted tiene impresoras ahí nuevas si no la está usando mándelas para acá porque estamos imprimiendo y regalando libros cada martes estamos ayunando todos los martes ayunar si usted está en sobrepeso va a bajar de peso se va a normalizar todos los martes ayuno el último martes de cada mes tres días seguidos martes, miércoles y jueves el ayuno de Esther tres días sin comida y sin agua si se entrena así de seguro nos vamos a ver con el sello del Dios vivo así que hermanos queridos gracias por estar apoyándonos aquí estuvimos transmitiendo desde Guatemala a Centroamérica en el canal Reino TV tus ojos verán a tus maestros Isaías 30 20 y vio a uno de ellos abrazos y feliz semana ahí está mi número de whatsapp el signo más 502 42 29 77 86 una vez más el signo más 502 42 29 77 86 ya me puede llamar a mi whatsapp tiene la línea abierta lo voy a estar atendiendo abrazos y hasta la próxima chao 2 5 3 5 6 6 11 12